En el Centro Ambientalista Fernando León Ríos, en Barrio El Encanto, en Quebradas de Pérez Celedón, la Fundación Sembrando Agua donó 3.000 árboles a diferentes grupos. Se trataron de cuatro asadas, San Ramón, Pedregoso, Miravalles y General Viejo, además de algunas personas quienes trabajan en proyectos ambientales. Es una entrega simbólica prácticamente por la situación de la pandemia y todo, pero no queríamos dejar sin celebrar este día tan especial. Para hoy teníamos alrededor de 2.000 árboles de diferentes especies, ¿verdad? Siempre enfocados en buscar no tanto árbol maderable, aquel que la gente quiera cortar dentro de 10 años, 12 años, para sacar madera, no. Es un árbol, aquí estamos dando hasta árboles frutales, manzana de agua, guabachilillo, o sea, algunas especies, guanábana, que más bien sirvan para producir fruto, que también el humano puede consumir, pero también la parte silvestre, ¿verdad? Entonces, es muy importante y aquí el mensaje siempre es que cada quien podemos hacer en nuestra casa, en nuestro vivero. Aquel mango que se comió usted puede poner la semillita de germinar ahí en una bolsita y a futuro tiene un árbol de mango. Si no tiene área para sembrarlo, puede donárselo al vecino. O sea, esa es la línea. El tema de la Fundación Sembrando Agua, siempre hemos dicho, es más, lo más importante es el mensaje, la conciencia, ir inyectando en las nuevas generaciones, que realmente tenemos que ver cómo repoblamos lo que algunas generaciones destruimos, ¿verdad? En el tema agua, en el tema ambiente. Bueno, nuestra meta era tener más árboles, pero por lo del problema de la pandemia nos vimos limitados, nos dio un poquito de temor, allá nos echamos al agua a salir, ¿verdad? Este, sembramos menos árboles, pero ahorita hemos donado bastantes, hay unos que son donados que nos donaron a nosotros como fundación de parte del Colegio Ambientalista y los juntamos con los que nosotros teníamos en producción. Tenemos muchos pequeños porque se sembraron después, entonces no han salido, saldrán. Ahorita hay como unos 3.000 arbolitos más o menos, pero ahorita hemos, ya hoy hemos regalado más de 1.000 arbolitos, porque unos salieron ayer y han estado saliendo, ¿verdad? Pero sobre todo son árboles que son de protección a los ríos. Los representantes de las asadas hablaron de la importancia de proteger las nacientes y sembrar árboles. Y estamos muy agradecidos por esta oportunidad que nos están brindando, de brindar no solamente fortalecer el oxígeno, sino también nuestro ambiente, las aguas. Significa una oportunidad, significa un respiro, sobre todo para la asada, en este momento que está siendo, tiene algunos problemas de algunas aguas que se han secado, creemos, se supone que producto de la explotación del río, el río general, por parte de una empresa, ¿verdad? Que ya conocemos y ya tenemos problemas con algunas nacientes, entonces eso pues esperemos que venga a contribuir en algo. Para nosotros es de suma, suma importancia, porque como todos sabemos la importancia que tiene el agua para nuestra vida, bienestar, y estamos muy contentos que haya gente que tenga esta iniciativa y que apoyen estos proyectos, ya que es de suma vitalidad proteger lo que son las nacientes y las cuencas acuíferas. ¿Ya había participado anteriormente? No, es primera vez, es primera vez por parte de la asociación y por parte de la asada, y realmente estamos muy contentos y motivados por, y con toda la objetividad de apoyar el proyecto, ¿verdad? Para el inventor de esta idea, Fernando León, cada vez que se hace una donación, es una ayuda a la naturaleza. Bueno, para mí esto es un motivo para que me da aliento, porque yo he comentado en mi casa que quiero retirarme, y me dicen que no porque ellos ven que el día que yo dejo este movimiento, me enfermen, puedo morir, no quieren que yo me muera. Yo no duermo tranquilo, todo el tiempo paso pensando en qué se debe hacer. Esta es la segunda entrega de árboles que se realiza por parte de la organización en este mes.